León se va a recampar, vino para Leo, arranca Leo, Leo, Chivas, Peñalón, le enganchó, tocó, y va a buscar Milán peligro, va a sacar el centro, Leo, le larga, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, tiro... ¡Gol! ¡Bolazo de Peñalón! ¡Bolazo de Peñalón, Leo! ¡Bolazo de Peñalón, Leo! Lo desparramó en el amague, detuvo hasta el tiempo, quedó buscando Cigarro, Quintana, recortó y le pegó arriba, un latigazo contra el ángulo surdo, para la explosión, el 75.000, pedazo del estadio campeón del siglo, para que el grito de Peñalón, porfiado y peleador, en esta Copa Libertadores de América, Leo recortó hacia adentro, dejó el tendal, detuvo hasta el tiempo en el enganche, lo desparramó y le pegó arriba contra el ángulo izquierdo, para encender la bengala de la ilusión, para que el grito sea uno solo, entre el cemento, la cancha y el gol, Leo, Leo, Leo Fernández, extraordinaria maniobra, está ganando Peñalón, mi viejo, Peñalón uno, Rosario cero, acá, acá en el campeón del siglo y en el Uruguay, lo gritan los mangas, está ganando Peñalón! ¡Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Un verdadero golazo, la maniobra y el remate de Leo Fernández, ante un equipo de central que marca muy mal en el medio de la cancha, que le está favoreciendo a Peñalón, que recién ahora se anima con un par de remates y esta jugada espectacular, para poner el 1 a 0 y la clasificación. Pero qué pedazo de gol que acaba de hacer Leo Fernández, qué pedazo de jugada junto a Milán, por el costado derecho, en una jugada trancada, en la mitad de la cancha, mucho corte, mucha pierna fuerte, y le llegó limpia a Milán, que apareció con la mente fría, para no centrar de primera, para darse cuenta del que el pase estaba cerca, y él hacia atrás, aparecía Leo Fernández ahí, sí, solo dentro del área, una gambeta extraordinaria, lo dejó sentado, acostado, durmiendo la siesta del zaguero, con una definición precisa y potente, para hacer delirar al campeón del siglo, créanme que vibró, el grito del hincha para el primero carbonero. Va a buscar otra vez Ibarra, Ibarra entregó hacia adentro, va a presionar Leo, no logra robar ante Lovera, Lovera tiró cortito, lo nada otra vez para González Gómez, va a buscar otra vez Rosario Central, Peñarol apretado contra su arco hasta ahora, la va a robar el Nacho Sosa, trabó ganó y se la llevó y le pegó para Leo Fernández y ataca Peñarol, arranca Leo, ataca Peñarol, mire qué peligro, ataca Peñarol, mire qué peligro, está abierto Rosario, va a venir para Maxi, a la puerta del área, tocó a la derecha, al centro está, al centro está, al centro está, aquí está, gol, 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 Tocó por la derecha, la pensó Maxi Silvera que dejó la última gota de sudor, la tiró a la derecha para el cagrejo y el centro por bajo y ahí estaba Leo con el último aliento para tocarla al fondo del arco, para que la fría noche sea oro y carbón. La tocó de pierna zurda, adentro y el grito es uno solo y el grito de Peñarol, porfiado peleador, buscó un guerrero y rebelde, fue a buscar con alma y vida y Leo Fernández con el último aliento para tocarla al fondo del arco, para que lo grite la fiera, para que lo grite la gente, para que lo griten los vangas. ¡Gana Peñarol! ¡Leo Fernández con el último aliento! ¡Es oro y carbón la noche de copa! ¡La mística de Peñarol! ¡Viejo y peludo no va! ¡Está ganando el caronero! ¡Golazón y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y estaba muy feo el partido para Peñarol y en un contragolpe, como no podía ser de otra manera, siendo que fue dominado el segundo tiempo, surgió esta jugada de gol para terminar, ahora sí, con todas las dudas y vacilaciones, Peñarol, clasificado a octavo después de muchas décadas. ¡Gran noche de copa Libertadores y noche de golazos para Leo Fernández, que apareció en el primer tiempo con un zapatazo extraordinario y que apareció en este segundo tiempo, cuando todo era negro, cuando todo era oscuro, cuando aparecía el rival siempre cercano a la posibilidad del segundo gol, cuando Peñarol ya no atacaba. Nacho Sosa roba un balón por derecha, se manda al ataque junto a Leo, apareció Maxi en la jugada, el cangrejo por derecha con un pase sencillo, pero extraordinario para la habilitación del ocho. Y si se pedían partidos importantes en el que aparecía Leo Fernández, este, este es el primero, con dos golazos, cerrando un tiquitaca extraordinario, le pone la persiana al partido a los 83 minutos de juego corrido, otra vez explotó el campeón del siglo.